Estamos convencidos que en años de vacas flacas el arte es la antigüedad más importante frente a la crisis. Saldremos de esta gracias a los libros, a la música y a estos caparazos. El torno de la calle es muy interesante para ver la obra que han hecho Miguel Ángel, Carmen Calvo y Darío Villalba. En este caso se trata de tres pintores, pero que han terminado muchas veces pintando sin pinceles, pintando con otras cosas. Ya hace muchísimo tiempo, hace un siglo, Apollinaire decía que se podía pintar con lo que fuera, papel de paredes, sellos de correos, una veleta, con lo que fuera. Bueno, pues en este caso estamos hablando de gente que pinta, pero con objetos, con plásticos, con chatarra, con pájaros disecados, con hojas secas, con todo tipo de cosas. Estamos hablando de tres artistas y que los tres son muy adecuados para el formato escaparate. Yo creo que en general Alfonso siempre los ha elegido adecuados, pero en este caso realmente los tres tienen que ver con el arte de la caja, los tres coleccionan. Como me señaló hace un par de años Gustavo Tornet, refiriéndose a su intervención, me he dado cuenta de que nada de museos ni exposiciones. Esta será, sin dudarlo, la obra que más gente verá. Se estima que el flujo de personas en la calle de Preciado rota los 10.000 peatones diarios. En fin, yo hablo en nombre de mis compañeros y damos las gracias a la institución esta del Corte Inglés que nos ha acogido y también la generosidad de pagarnos algo. Sobre todo en una época en que lo más común, lo siento por algo, es que no vendemos un clavo, yo al menos. Entonces viene muy bien este oxígeno junto al biodo respirar que permite que sigamos haciendo nuestras fechorías hasta el juicio final. ¿Qué es la interpretación de todo? Porque realmente son formas, formas que salen y se multiplican. Uno en definitiva hace lo que sabe en la vida o estudiado o con las referencias que sean. Y indudablemente la música forma parte de, iba a decir, esa tontería de nuestras vidas. Pero es verdad, porque la música puede ser de cualquier tipo. Y las bandas sonoras de ciertas películas son un reflejo de ello y porque va unido a la imagen.